Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado La PTZ de marca HiVision, como puedo ejecutar las principales funciones y programar desde la app. El escenario es el siguiente, yo ya tengo instalada la app, la veo en el DBR, entonces imagínate que ya vas a poderla, es como mover, como programar, como hacer un zoom, como cambiar el enfoque. Eso es lo que se trata este video, la utilización de la app de forma remota, de forma remota, como la puedo hacer los diferentes movimientos y como puedo dejar movimientos predeterminados para yo después llamarlo y ejecutarlo. Al tener ya instalada la app, la cámara, la PTZ, yo como activo las funciones, aquí hay que activar las funciones. Yo voy a disponer dentro de la app del video que estoy mostrando, yo voy a tener unas funciones, voy a tener el clásico que es para mostrar en esta oportunidad, está instalada en este momento en el canal 7 y yo tengo estas funciones principales. Es importante recargar, como en el video anterior, que yo si presiono este más con esta lupa, voy a hacer es activar la función para hacer un zoom digital. Ya vamos a verlo, como puedo hacerlo un zoom mecánico, quiere decir que es un zoom de mucha mejor calidad. En la parte inferior, en el segundo submenú, yo veo este icono. Este icono es el que me va a permitir habilitar, habilitar las funciones con respecto a la cámara de tipo PTZ. Cuando está en gris, significa que no está activo. Cuando yo presiono, se me va a poner de color rojo, entonces me va a decir que ya está listo para ejecutar. Lo primero que él pone o por default viene al presionar, yo ya la puedo mover. Yo ya la voy a poder mover. Pero como yo lo muevo, para hacer de una forma más didáctica, pongo el dedo en el centro del canal y desplazo, en este caso, hacia la derecha. Me voy a dar cuenta que después que yo desplazo, se me va a mandar un mayor que indicándome que se va a desplazar. Como estoy de forma remota, tengo que esperar un momento. ¿Por qué? Porque los comandos deben de ejecutarse y tienen un tiempo para llegar a la PTZ y poderla mover. De igual forma, yo presiono el centro y muevo el dedo hacia la izquierda para que se me mueva a la izquierda. Puedo subirlo y puedo bajarlo. Si yo hago varias veces, porque pienso que no se ha movido la cámara, lo que va a pasar es que me va a ejecutar dos veces la misma función. Recuerda que tú estás mandándole que haga una función que es desplazarse a la derecha o a la izquierda y estás de forma remota. Tienes que viajar a través de internet, coger tu router, del router mandarle al DVR, del DVR mandarle a la cámara y de igual manera retornar. Entonces, eso se demora un momento, unos dos, tres segundos. No tienes que desesperarte. Al presionarlo, al presionarlo, yo ya sé que puedo moverlo, por eso que tiene las cuatro puntitas. Pero, tengo otras funciones más que puedo aplicar. Puedo aplicar. Lo más básico es presiono el botón y yo ya la puedo mover, presiono el dedo en el centro y voy hacia la derecha, a la izquierda, etc. Pero, si quiero ir un poco más allá, yo veo que se me habilitó un menú. ¿Qué es esto y para qué me sirve? Puedo girarlo de forma automática. En este caso, la PTZ que tengo está muy rápida, la velocidad, puedo comenzar a girar, puedes comenzar a girar. Puedo hacer un zoom, un zoom mecánico, significa que va a estar mucho más nítido que un zoom digital. El enfoque, si lo veo turbio, la imagen, puedo mejorar el enfoque. El diafragma, que no lo vamos a utilizar prácticamente. Y puedo programar movimientos. Estas son una, dos, tres, cuatro, cinco funciones básicas, principales, que puedo hacer desde mi celular para poder ejecutar las funciones. Si yo presiono, estoy aquí, ya tengo activado la función PTZ, presiono este dibujito y él va a comenzar a girar. El zoom, si se dan cuenta, tengo el arbolito. El zoom significa, si pongo el más, me voy a acercar. Si pongo menos, me voy a alejar. Si necesito ver una persona determinada, un proceso determinado, y necesito es hacerle un zoom, un acercamiento, le pongo el más. Si necesito retornar, regresar, no hacer acentramiento, le retorno con el menos. Por eso, en el arbolito, está hecho el zoom, acercado, más cerca, y tengo el menos, que es retroceder. Fíjate aquí, que tengo activada la opción del arbolito, que es del zoom. Primero girar, segundo el arbolito. Aquí yo tengo, si se dan cuenta, se ve mucho mejor que un zoom digital. En el zoom digital, habíamos comentado, para activar la función del zoom digital, presiono la lupa y con el dedo lo abro como que fuera una cámara de fotos. Pero, si yo necesito, es hacer un mejor visión, y tengo la cámara PTZ, que viene con zoom mecánico, se lo puedo hacer a través de presionar los botoncitos más o menos. El enfoque, no lo vamos a utilizar. Esto normalmente, si ves que está un poco turbio, no se apresa bien. Es igual que las personas que utilizamos lentes, no podemos ver bien algunas letras. Las letras, no podemos ver el celular, las letras del celular, y nos ponemos lentes para mejorar nuestro enfoque. El diafragma, no lo vamos a usar, es qué cantidad de luz ingresa en la cámara. Esto normalmente lo puedes hacer cuando estamos en un área externa, donde hay mucho sol. Si hay mucho sol, significa que hay mucha luz, y si el diafragma está muy grande, muy ancho, va a ingresar mucha luz, y eso da por origen que la cámara, las imágenes se van a ver muy claras. Muy claras. Si está muy pequeño, significa que está muy oscuro. Pero esto depende del entorno donde coloques la PTZ. En este caso, tengo dentro de una bodega, la PTZ IP, no necesita porque no tiene ese problema de que hay mucha luz, o mucha oscuridad. Y finalmente, yo puedo dejar, es configurado, movimientos predeterminados. Quiere decir, que yo cojo mi celular, y yo quiero, es moverme, de una manera rápida, hacia la derecha, o hacia la izquierda, o hacer un zoom, retornar un zoom. Entonces, son movimientos que yo ya lo tengo programado, que voy a hacerlo para que no perder mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, tengo el número del movimiento, establecer significa grabar, borro el movimiento y puedo llamar, que es lo que estoy diciendo. Yo quiero hacer un movimiento a la derecha, a la derecha, entonces yo primero me desplazo a la derecha y lo grabo, como si primero hago la carta de Word y después grabo. En este caso, me muevo a la derecha y pongo establecer. Ese es el movimiento número uno. De ahí voy el movimiento número dos, que puede ser que suba. Pues subo y grabo. Como decir, primer movimiento, entro, abro la puerta de la casa, camino y entro a la puerta de la casa. Segundo movimiento, me voy a la cocina. Cuando llegue a la cocina, grabo. Tercer movimiento, me voy a la sala. Voy a la sala y grabo. Esos son los movimientos. Llamar consiste en llamar, por ejemplo, al movimiento número dos, que fue irme a la sala. Solamente la PTZ va a ser mover y me va a ejecutar todo el movimiento, todo lo que yo llamé o grabé como movimiento número dos. ¿Por qué? Porque es muy probable que pase que tú quieras hacer un cuarto movimiento y no te salió bien. Entonces quieres volver a repetir, a repetir. Y entonces puedes llamar al anterior, que viene a ser el uno, el dos o el tres. Esos son los movimientos. Recuerden que establecer es para grabar. Puedes borrar un movimiento y con esto llamas a lo que estabas haciendo. Llamas a lo que estabas haciendo. Espero que sea útil este pequeño tutorial desde la APPS y BMS 4500 de la empresa HiVision. Para cómo puedo es activar, programar desde mi celular, puedo optimizar el uso de la PTZ. Saludos. Saludos.